Contra el fondo Es un clásico Es un clásico de todos los años Es un clásico de todos los años También el que hace así Y luego le sale por aquí Hay varios clásicos Izquierda, izquierda, Mengide y este sí Catalin Empieza con la derecha Ya podía empezar con tres ¿Vais a hacer algo diferente? Pues venga ¿Ya está? Vale, perfecto ¿Vas a hacer otra cosa, Estefi? ¿Vas a hacer algo diferente tú? Pues empieza a hacer Uy, 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 uy Está controlado a donde sube la camiseta ¿Ya está, Estefi? Ya está Perfecto